En el vídeo de hoy les estaré enseñando cómo hacer este alfiletero que es muy fácil de hacer y que lo puedes coser a mano estaremos necesitando una tapa, la tapa que tengo yo cabe en la palma de mi mano pero puede ser una más pequeña o una más grande también también necesitaremos dos retazos de tela de forma circular que sea más grande que nuestra tapa para que pueda caber dentro de ella así de esta manera más o menos y necesitaremos dos piezas de estos luego también vamos a necesitar elástico pero más adelante les enseñaré qué tanto de elástico usaremos así que lo primero que haremos será hilvanar nuestro pedazo de tela circular con puntada recta puedes hacerlo a mano o a máquina, si es a máquina les recomiendo que alarguen la puntada para que después puedan fruncirlo en este caso estoy haciendo a mano, estoy que hago puntadas largas, no tiene que ser tan parejo porque al final lo vamos a fruncir y cuando ya hayamos cosido todo el borde de nuestra tela circular lo que haremos será poner nuestra tapa en el centro de esta manera y comenzaremos a tirar de nuestro hilo para que se frunza y quede de esta manera una vez que lo tengamos ya a este punto lo que haré será fijar nuestro fruncido ya con un nudo y de igual manera coseré mi otro pedazo de tela circular también con puntadas largas, puntadas rectas para al final fruncirlo igual como el otro pedazo de tela que colocamos nuestra tapa pero a diferencia del otro en este pedazo le iremos colocando poco a poco napa pueden usar también algodón les recomiendo colocar poco a poco su napa o el algodón para que no quede como que grumos porque así se siente cuando va quedando como que pelota por colocar rápido nuestro relleno y ahora la colocaré encima de la tapa que ya está envuelta con la tela para ver más o menos que tan relleno me gusta si que va quedando bien pero yo le coloque un poquito más porque quería que quedara más como que más relleno que tenga más napa así que una vez que ya me gustó que tan relleno estaba quedando lo que hice fue ir ya cerrar bien la tela haciendo como que nudos sujetando varios pedazos de la tela como para que no se abriera y no pasa nada así que ahí se ve un poco feo porque al final ya no se va a notar cuando lo coloque encima de la tapa porque ahí no se nota pero justo se me soltó el hilo así que se estaba abriendo la tela así que como sea tuve que hacerle bastante nudos y sujetarle bien como para que no se vaya a abrir al final y al final cuando ya lo hice todo el nudo ahora juntaré las dos piezas de la tapa y donde está el relleno y los coseré con una puntada a mano juntándole ambas piezas y los coseré por todo ese contorno no tiene que quedar tan bonito porque al final le decoraré con una cinta pero ustedes también pueden dejarlo así tal cual si es que le gusta así como se ve y a este punto me di cuenta que pude haberlo hecho de dos colores diferentes ambas piecitas como para que parezca un cupcake porque al final parece uno y bueno tal vez en otro video lo voy a hacer así con diferentes tonos como para que parezca ahora sí un cupcake pero igual me está gustando como va quedando y además es bastante fácil de hacer lo que sí me estaba olvidando de decirles es que yo los cosí dos veces para asegurarme bien cosí toda esa zona dos veces hilvanándolo bien como para que quedara bien sujeto y una vez que ya terminaron de coser lo hice en un nudo y corté el hilo luego como les había comentado le iba a adornar con una cinta yo quería una cinta de color rojo así igualito pero en tonos rojos pero no era muy delgadita y no me gustaba como quedaba así que decidí hacerle con esta cinta dorada pueden hacerlo también con blondas con cualquier tipo de cinta o adorno que quieran usar y simplemente le hice un lazo le fui sujetando y moviéndole como para que quede parejo todo el borde y corté las tiras de cinta en diagonal como para que quede más bonito pueden quemarlo también el borde como para que no se vaya como que a deshilar y así estaría quedando nuestro lazo lo único que faltaría será ya colocar el elástico para que lo coloques en tu brazo y estaría usando este elástico que tiene 2 centímetros de ancho y para hallar la medida del elástico que usaremos rodearemos el elástico en tu muñeca estirándole un poquito nada más y el mío mide 17 centímetros lo estiraremos un poquito porque el elástico de por sí se estira así que tampoco quiero que me quede tan flojo y ahí me dio una medida de 17 centímetros y lo aumentaré como que uno para la costura que le haré así que cortaré el elástico y ahora lo coseremos puedes coserlo a mano o a máquina yo estaré cosiéndolo a mano ya que tenía justo la aguja de mano al costado mío y le haré como una especie de rectángulo así de esta manera ya se ve cosido así que ahora uniremos nuestro elástico con el alfiletero justo en esta parte donde está la costura del elástico será esa parte donde uniremos con el alfiletero agarraremos esta parte y lo colocaremos más o menos en el centro de la base de la tapa y ahí coseremos a mano sujetando el elástico con la tela del alfiletero y ahí nos vemos en el centro y ahí nos vemos en el centro y ahí nos vemos en el centro y ahora sí tenemos listo nuestro alfiletero y les recuerdo lo importante que es tener una base en este caso la tapa como para que tenga algo para que evite que el alfiler nos pinche el brazo porque una vez me compré un alfiletero y creo que la base era de cartón pero muy delgado que me dio un tremendo pinchazo en el brazo que me dio horrible así que para evitar eso ustedes mismos pueden hacer su alfiletero y les recuerdo que si es que lo hacen pueden mandarme foto de su alfiletero en mi instagram les estaré dejando en la pantalla todas las redes sociales que tenemos para que vayan a seguirnos también y Gracias.